Muchas gracias a todos, ya estamos de vuelta en lo que pasó por BTV Canal 32. Es un honor para mí compartir la entrevista central, para nosotros, compartir la entrevista central con un político, escritor, miembro del comité político, quien fue también director de ética en la República Dominicana, don Lidio Cadet. Un honor y pues bienvenido a este subespacio de lo que pasó. El honor mío, gracias a Dios por haberme permitido estar con ustedes en esta mañana, que es muy próxima ya a la festividad de Navidad, o sea que estamos cerca de eso. Así que, y a la gente que nos ve y escucha, muchas gracias por su generosidad. No, 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 muchas gracias a usted por acompañarnos. Quiero que en el desarrollo de esta entrevista hablemos del libro y del esquema político pues a nivel nacional. Pero pues en primer orden, su experiencia como escritor, notas autobiográficas, un viaje hacia la eternidad. Háblenos sobre esta edición, qué contiene, de qué nos habla, qué podemos encontrar. Bueno, ese libro tiene notas sobre mi vida, como es natural la niñez, todo eso que tiene que ver con la vida de un ser humano. También nosotros ahí narramos bastante nuestra experiencia como dirigente estudiantil, dirigente de ADP, como sacerdote, como defensor de los campesinos, mi lucha social que llevó a que me persiguieran, que estuvieran en la cárcel, mi vida sobre todo en el Partido de la Liberación Dominicana, como funcionario público. Para mí ese libro tiene la característica, que yo lo digo, tal vez una inmodestia, pero bueno, lo digo, es que cuando uno lo lee, se da cuenta que la criatura que Dios creó, en el caso mío de Lidio Cadejiménez, Dios la creó para servir a los demás, porque para mí no hay nada más importante que la vida y el servicio. Si tú no vives para servir, como decían, creo que era Martín Lutero que Juan Bosch encontró en Nicaragua esa frase, el que no vive para servir no sirve para vivir. Entonces nosotros en ese libro plasmamos lo que han sido mis experiencias como ser humano y por tanto, la gente que lo lea podrá sacar la conclusión de si yo me he dedicado al servicio de los demás o he sido un eminente egoísta y apegado a las cosas pasajeras de este mundo. De manera que cuando lo lean, para mí será un grato honor, una honra, me darán sus opiniones. Lidio, partiendo del nombre del libro, el contenido, la parte de Juan Bosch también que usted acaba de mencionar y Martín Lutero, lógicamente hay un vínculo común entre todo lo que usted acaba de citar y es la parte espiritual. Para servir en la opinión suya, ¿es fundamental la parte espiritual o usted entiende que humanamente por los dones que Dios le imparte a cada ser humano, pudiera usted accionar de manera natural para servir? Es una pregunta profunda y muy importante para los que ven este programa y lo escuchan. Carlos, la ciencia más elevada hoy que es la física cuántica, la que está más alto hoy, la responsable de más del 30% del Producto Bruto Interno del Mundo, estamos viendo a través de la televisión, eso es física cuántica, tenemos un móvil, eso es física cuántica, no vamos a hacer un estudio, una tomografía computarizada, eso es física cuántica. Ella dice que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Antes de vivir aquí en el tiempo y en el espacio, nosotros somos seres espirituales, es decir, vinculados con la divinidad. Por consiguiente, no hay manera de ser feliz si no se tiene una práctica espiritual. Yo no digo religiosa, tú puedes no ir a ninguna iglesia, nada, porque la práctica espiritual se reduce, se sintetiza en servir a los demás. Ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre y no haga daño nunca a nadie. Esa es la práctica espiritual, los valores. Mira, ya me lee, Carlos, amigos y amigas televidentes, si el mundo durante cinco minutos nada más se dedicara a practicar ese mensaje, ama a todos, sirve a todos, ayuda siempre y no haga daño nunca a nadie, habría paz permanente, justicia social, prosperidad, alegría, paz interior y exterior. Pero nosotros no queremos amar, nos resulta repugnante el amar. Entonces, Navidad, por ejemplo, ahora, para empalmarlo todo, es justamente una manifestación del amor de Dios a través de Jesús. Jesús, mira, o miren, Dios tiene tan claro eso, que cuando cree el universo le inscribe la ley del amor. Si tú no actúas de acuerdo con esa ley del amor, que es hacer el bien siempre, el mundo no va a funcionar, ni políticamente, ni de ninguna manera. Incluso cuando Dios creó al mundo, lo hizo a través de cinco grandes elementos, el éter o espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Cuando crea el aire, sin aire nosotros no podemos vivir, cinco minutos sin aire nos asfixiamos y lo crea para buenos y para malos. Porque el amor no hace distinción. No discrimina. No discrimina. Entonces, nosotros decimos que si la política no se ejerce sobre esa base, nosotros no vamos para ningún lado. No funciona el mundo, no funciona nada. Y mire que mucho se ha dicho, incluso hay relatos de historias bíblicas, que la política no se ve tan sana entre lo espiritual y el ejercicio. El caso de José, que tiene otras aristas que no precisamente tienen que ver directamente con la política, el caso de Daniel, que es el que más me llama la atención en la Biblia. Porque este fue tan arraigado en su concepto espiritual, aparte de la relación directa que tenía con Dios, en que decidió no ni siquiera comer la comida del faraón o del rey en ese momento. Esto le trajo muchas consecuencias a raíz de mantenerse tan apartado y fiel a sus principios, pero era lo que hoy conocemos como un embajador. Tenía ese poder y esa atención del rey, que cuando se iban a tomar decisiones, a él era que consultaban, pero habían celos políticos de otros que estaban a su alrededor. Al ejercicio de la política actual, la parte espiritual, unos la manejan a favor y otros se disfrazan en ellos como hay muchos en las iglesias, independientemente de la denominación. ¿Usted cree que es factible ser político y mantener una vida cristiana en esta época? Por supuesto que sí. Digo, no solamente cristiana, porque en la cultura nuestra está el cristianismo, pero por ejemplo, toda la cultura oriental de Asia, India y demás, que tiene miles y miles y miles de años, tienen también una cultura espiritual. Claro. Entonces, no solamente que es posible, sino que en la práctica, lo que hace en eso le da resultado beneficioso para sus pueblos. Ahora mismo, por ejemplo, el jefe de Estado de la India, que es un hombre profundamente espiritual, la espiritualidad védica, la sabiduría máxima, son escrituras de hace más de decenas de miles de años, él en todas las encuestas que hacen en una institución de Estados Unidos, le dan el primer lugar. Está haciendo un buen trabajo por su pueblo, incluso estaba al frente del BRIC ahora, de los conjuntos de países y todo eso, y es un político en ejercicio. Es decir, en Bhutan, que está cerca de la India, ese estado de Bhutan es un estado paradigma, donde la felicidad, no se dice el producto bruto interno lo que se mide, sino la felicidad interna. Y es un modelo, de manera que, ¿por qué? Porque se basan en la vida espiritual. Si uno no tiene en cuenta a Dios en su vida, la vida no funciona. Entonces, lo que pasa es que, Carlos y ya en mi ley, ¿qué pasa? Que han vendido un Dios, porque hay negociantes de la religión. Así es. Mercaderes. Mercaderes. Mercaderes de la política, mercaderes. Exacto. En todas las diferentes... Esos mercaderes han vendido un Dios que no es un Dios real. El Dios que creó el universo es puro amor, que siempre perdona, nunca condena, y es puro amor. Es importante destacar que la manera más genuina de poder provocar en la tierra mejoras colectivas es a través de la política, porque es donde uno puede hacer un impacto macro a los diferentes sectores. Y es un enlace que se hace, independientemente de cómo se haya denigrado la política, o cuál sea la percepción de que la sociedad tenga de la política. Y qué bueno que está, por ejemplo, un político hoy con nosotros, si más usted que ocupa una función tan importante, como fue la dirección de ética, dirigente del principal partido de oposición de la República Dominicana. Me gustaría saber su opinión sobre el manejo que está teniendo actualmente la dirección de ética. Bueno, antes de contestarte, yo le voy a permitir un minuto. Claro, claro. Juan Pablo Duarte, el fundador de la nacionalidad dominicana, padre de la patria, dijo que la política es la ciencia más digna de ocupar las inteligencias humanas después de la filosofía. Después de lo espiritual, la filosofía en esa concepción de Duarte es lo espiritual. Por eso él ponía el lema de Dios, patria y libertad. Dios primero, patria y libertad. Y yo le digo a mis hermanos y hermanas dominicanos y dominicanas, si ese lema no lo hacemos realidad, no funciona esto. De hecho, la filosofía fue que obligó al imperio romano en aquel momento a abrir las puertas hacia una libertad del conocimiento. Y hoy estamos disfrutando de esas cosas y Martín Lutero ni se diga cuando rompió las cadenas de la traducción del idioma para que los demás podamos acceder a las demás líneas protestantes que existen el día de hoy. Exacto. Entonces, voy a la respuesta. La dirección de ética, el libro tiene un capítulo donde se detalla todo lo que encontramos y lo que dejamos en la dirección de ética. Yo tengo un... Un grupo de consulta. Tiene cosas muy importantes que la gente no conoce. La dirección de ética es un estamiento muy importante creado por el gobierno del PLD. Ahí está la doctora Milagros a quien yo respeto mucho, le aprecio. Y yo creo que está haciendo esfuerzo. Y yo le pido a Dios que le ayude lo más posible para que esa institución se convierta cada día más en un referente. Incluso nosotros dejamos un proyecto de ley en el Congreso para darle a la dirección de ética una categoría superior porque como depende de un decreto del Poder Ejecutivo, yo buscaba que ya no dependiera del Poder Ejecutivo, sino que el Congreso asumiera ese estamento y tuviera más, la mayor cantidad de independencia posible. ¿Sería elegirlo por concurso el director? Eso entraría ya dentro de un proceso, o sea que... Una modificación a la Constitución. Exacto, porque tiene que ser una modificación. Pero es muy importante porque, por ejemplo, nosotros hicimos del portal de transparencia un lugar a través del cual la ciudadanía podía tener la información que quisiera. Y eso dio muy buenos resultados porque un ciudadano tiene que conocer, tiene que tener la posibilidad, la capacidad para acceder a todo lo que hace un funcionario. Claro. Y no hubo una sola información que nos solicitaran que no le fuera servida a quien la solicitó. Y eso era, para la democracia, eso es fundamental, eso es rendición de cuenta. Eso es una inyección de vitaminas. Eso es transparencia, claro, porque si un funcionario está trabajando en una área, tiene que dar cuenta de qué está haciendo con los dineros que usa para esa área. El desarrollo de sus funciones dentro de la diferente organización. Entonces es muy importante, nosotros pedimos que esa institución sea lo más fuerte posible, cada día más. Usted es un caballero, don Lidio, sin duda alguna. Don Lidio me pregunta, ¿dónde nosotros podemos, todas las personas que están interesadas en adquirir esta pieza tan interesante, notas autobiográficas, un viaje de eternidad, ¿dónde podemos conseguirlo? Bueno, yo escribí el libro con un carácter bastante espiritual y por tanto, hice no venderlo y no lo he vendido. Yo conseguí que Reinaldo Pared, que era presidente del Senado, y otra persona, financiaran la impresión para yo no tener que venderlo. Ok. Entonces, no he conseguido ni un solo centavo porque yo me propuse no conseguir un solo chévere. ¿Y por ejemplo, una persona que quiera adquirir el libro, cómo puede? No, llamándolo a ustedes, por ejemplo, o llamando, bueno, digo la Casa Nacional porque es bueno un teléfono público y lo puede conseguir a través de eso, de llamar a la Casa Nacional del PLD o llamar a este programa en alguna ocasión y yo luego llegar acá. O sea, con mucho gusto. Es un gesto muy bonito y bastante loable dado que también se necesita fomentar la lectura, pero la lectura en valores en una sociedad que realmente ha perdido tanto el norte, ¿no? Y el rumbo hacia la formación, las creencias y las buenas costumbres. Perdona la lectura, tú lo tocaste. Mira, amigos y amigas del evidente, el que no le está condenado a ser dirigido y manipulado, lo que leen son lo que dirigen el mundo. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De conocimiento, eso dice el Antiguo Testamento. Entonces, inculquemos el amor a la lectura, lectura positiva para que no nos manejen como si fueran una marioneta. Que lo que dice Lidio sea examinado y la lectura eleva la capacidad reflexiva y hacer inducción, deducción, etc. Nunca, siempre reflexionen acerca de lo que ustedes escuchan. Y si no, pregúntenle a Salomón. Exacto. Y más ahora que tenemos la oportunidad de que tenemos tanto acceso a la información, que podemos investigar, podemos indagar, podemos buscar información a través de la Internet que no era como antes, que había que ir a una biblioteca a investigar en libros y demás. Así que yo creo que podemos aprovechar todas las herramientas tecnológicas que tenemos a la mano para indagar y no dar las palabras como palabras santas, sino también desarrollar nuestro espíritu crítico. Que cada uno diga su propia palabra. La lectura nos ayuda a que Lidio, María, Pedro, diga su propia palabra. Así es. Y en el grado en que la gente participe en el proceso social, la sociedad es mejor. En el grado en que somos espectadores, nada más. Otros hacen por nosotros lo que nosotros deberíamos también participar en hacer. Y si lo aplicamos a la política, diríamos que pues entonces otros toman decisiones por nosotros, otros construyen el país a sus sueños mientras que nosotros nos quedamos rezagados, esperando quizás que por orden divina se empiecen a construir esos proyectos que nosotros queremos. y eso es importante. Ustedes saben que los políticos en general tienen psicólogos para estudiar lo que la gente quiere, aunque eso no le convenga. Y ustedes saben que mucha de la publicidad que hay en el mundo es marketing político. Es marketing. Entonces nos manejan a la manera que ellos quieren. cuando uno oye mucho una publicidad, un mensaje, va al subconsciente y lleva un momento sin darnos cuenta y estamos actuando porque otros quieren que hagamos eso. Eso es neurociencia. exacto, no permitamos eso. Cada uno debe decir su propia palabra. No lo que dice el indio, dice su palabra, yo digo la mía. Y si coinciden en el amor, fantástico, fantástico. Así es. Bueno, Carlos. Bueno, pues nada, para nosotros ha sido un honor, un placer haberlo tenido aquí, Lidio. No conocía de cerca a su persona, pero ha sido bastante grato y me hubiese gustado pues compartir un poco más con usted sobre estos temas. Y yo, gracias, Carlos, y le digo a la gente un mensaje político, aguanten que falta poco. A ver, Martínez será en agosto del año que viene presidente de la República y el amor va a ser el eje alrededor del cual gire toda su administración porque así debe ser. Amén. No, pues muchísimas gracias don Lidio por acompañarnos. Creo que nos falta una segunda etapa para poder hablar también de la campaña actualmente, de todo lo que va desarrollando. Así que ponga en su agenda una próxima visita a este espacio para agotar estos temas que por temas de tiempo no podemos concluir. Ya está colocado en mi agenda, volvemos para acá. Bueno, pues muchas gracias por concedernos el honor de su compañía. Gracias, Carlos, por honrarme como cada mañana compartir contigo espacio y a todas esas personas maravillosas que cada día nos dan el honor de llegar a sus hogares sin importar el punto que se encuentren. Un fuerte abrazo y será hasta mañana por BTV Canal 32. ¡Gracias!